Bueno, comenzamos. ¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a otro video. Y hoy les traigo la última parte de esta tortura, que arranqué a jugar sin ningún motivo o razón, pero dijimos, bueno, vamos a terminarlo al 100% y mandarlo para casa. De RazeRazeRazer, nuestro hermoso y maravilloso Horizon Chase de Hacendado, el cual estamos al borde del terminar, y si ustedes también se torturaron con mis anteriores videos, ya saben que terminamos RallyRaze, KnockoutRaze y Smash&Crash, y solo nos queda Coppursuit. Así que bueno, vamos a darle que nos quedan los últimos 9 niveles de Coppursuit, y lo terminamos al 100%. Así que bueno, vamos allá, muchachos. Vamos a bajar a ver que estás comiendo la oreja, bueno. Bien, arrancamos. Fenomenal. Bien, vamos a bajar a ver que estás comiendo la oreja, bueno, vamos a bajar a ver que estás comiendo la oreja, bueno, vamos a bajar a ver que estás comiendo la oreja, bueno. Si nos toca una vez un camión, echamos un palo yo de cero de esa. Eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Al primer intento, no, al segundo, al segundo, al primero perdimos el video, pero fue rápido, lo tuvimos rato. Gracias. 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 De epic. Niveles de Es más, creo que este fue el video más corto de los cuatro Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado A mí no, así que nada Uno más que mandamos para la casa Otro jueguito más terminado Y nada, esto fue Racer Racer Para PC, para Steam Concretamente Y nada, espero que les haya gustado Les haya parecido un juego simpático, curioso Así que nada, uno más que tenemos por acá Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video O en el próximo stream, chau chau